Ahora le damos el pase a Darwin Espinosa, congresista de Acción Popular. Bienvenido, congresista Espinosa exitosa. Hola, Karina, ¿qué tal? Buenas tardes, gracias por la comunicación. Buenas tardes. Usted estaba apoyando la lista número dos, la lista que ha perdido. Sí, correcto. Nosotros estábamos apoyando a nuestro corredicionario de Luz Ángel Aragón. Lamentablemente los resultados no han sido los favorables, pero bueno, nos hemos mantenido consecuencias. 28 votos. ¿Usted cree que han obtenido tan pocos votos porque ha sido llamada la lista de los niños? Bueno, hemos llegado a 39 votos en realidad. Bueno, yo creo que más que el título que le hayan puesto a la lista encabezada de Luz Ángel Aragón, yo creo que han habido negociaciones y pactos, digamos, con otras bancadas que han hecho que se incline la balanza a favor del congresista Soto. Pero, ¿cuál es la autocrítica? Porque, en realidad, usted está inmerso en esta investigación de los niños. El señor Soto también en su casa fue, entraron a hacer toda una fiscalización allanada para el tema de los niños. Entonces, ¿cómo es posible que personas que están investigadas como Soto y sus propiedades allanadas encabecen una lista? ¿No hay una autocrítica? Esa es la pregunta que yo hago. ¿Cómo es posible que Soto, teniendo 55, digamos, carpetas fiscales o denuncias, pueda ser presidente del Congreso? Sí. Usted tiene toda la razón. Claro. El señor Soto, de Alianza para el Progreso, tiene 55 denuncias, pero eso no ha importado para los congresistas. Le doy la razón. Ahora le pregunto sobre la lista número 2. Bueno, yo creo que el señor Aragón se encuentra en investigación, así como la mayoría de congresistas, que han sido sindicados por una supuesta colaboradora. ¡Exitosa! De un aspirante, hace más de un año y medio, y hasta ahora esas afirmaciones que dio la señora no han sido corroboradas. Tanto SICRA hasta ahora no tiene la resolución como colaboradora de SICRA. Pero, al margen de eso, yo creo que eso no ha importado ni quién tiene más denuncias.